Aprende en casa Lo esencial del clasicismo es el respeto a las formas y a la norma para alcanzar la perfección. La sonata resume mejor que nada este respeto a la forma y a la norma, dado que está basada en ello. La sonata que hemos visto nacer durante el bárroco, de Domenico Euskerrati, cambia radicalmente con la llegada del clasicismo, dotándose de una forma muy estricta que debe seguir el músico. Los cambios son Sometimiento a una estructura muy determinada División de la sonata en cuatro tiempos El primer movimiento es el más sonormativo y se llama forma sonata por antonomasia, estableciendo con claridad las relaciones armónicas, es decir, un lenguaje tonal jerarquizado. Con el predominio de la tónica dominante y subdominante La sonata se estructura en varios movimientos y tiene normalmente esta alternancia. El primer movimiento corresponde a una estructura de forma sonata, es el de mayor importancia de la obra. El segundo movimiento, andante o adagio, por lo común, suele ser un yet con estructura a, a prima, a b, a pa o un tema con variaciones. El tercer movimiento, un minuet o serto, recibe de Beethoven esta denominación. El minuet es la única forma de danza que desde la suite antiga se incorpora a la sonata. Una variante es el minueto con trío, siendo el trío otro minueto que contrasta en tonalidad y carácter con el primero, interpretándose en este caso minueto, trío, minueto. El cuarto movimiento, rondó o final, es el movimiento vivo y alegre, con el que culmina la obra. Normalmente se indica con el alegro o presto. Puede tener forma sonata, como el primero, o de rondó, donde hay una sección que se repite entre distintas secciones nuevas con esta forma a, b, a, c, d, a. Se ha considerado a Carl Fleet y Manuel Bach como el autor que asienta las bases de la forma sonata bitemática tripartita. El esquema de sonata se usa para el resto de agrupaciones de cámara, de manera que un dúo es una sonata para dos instrumentos, un cuarteto una sonata para cuatro, un quinteto, etc. Sin duda, el cuarteto de cuerda es el más importante de todos ellos. La sinfonía es una gran sonata para orquesta, sigue por ello la forma de sonata expuesta, aunque al ser interpretada por toda la orquesta suele ser más compleja. La abertura napolitana, con sus tres movimientos, rápido, lento, rápido, del barroco, fue el origen de esta forma. El primer movimiento, rápido, evoluciona con dos temas, forma sonata. Se añade un cuarto movimiento, minueto entre el segundo y el tercer movimiento de la antigua abertura, consiguiendo una nueva forma, la sinfonía. Estos cambios son realizados en el norte de Italia por compositores como Sammartini o Bocherini. Parecidos experimentos realizan a través de la forma sonata algunos de los numerosos hijos de Bach, como Johann Christian Bach o Carl Philippe Emanuel Bach, que trabaja en la corte de Federico el Grande, en la Escuela de Berlín. La música sinfónica, durante el clasicismo, tuvo otra forma muy importante, el concierto solístico, que se puede definir como una composición para orquesta y un instrumento solista. Los elementos básicos de esta forma son, el concierto solístico no tiene nada que ver con el concierto grosso del barroco. En realidad, es una sinfonía compartida entre la orquesta y un solista, en la que ambos tienen igual importancia. La forma del concierto es generalmente la misma de la sonata y de la sinfonía, se diferencia en que normalmente tiene solo tres movimientos, prescindiendo del minueto. Otra diferencia, es que los temas del primer movimiento, son expuestos por la orquesta y también por el solista, es decir, suelen tener cada uno dos exposiciones. En esta forma, y para el lucimiento del solista, suele haber una cadencia al final del primer movimiento. El último movimiento es casi siempre un rondó, que permite la brillantez del final. El lenguaje del solista, se escribe en el estilo virtuoso, que permita su lucimiento. El lenguaje del solista, suele haber una cadencia al final.